No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo soñé Y hoy estás aquí Jamás te dejaré partir Para poder vivir Ven, bésame sin miedo Con el corazón ¿Qué está pasando? Mucho de Dios, ven Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me llene de tu amor Bésame sin miedo Como si fuera el último Un beso que me llene de tu amor Un beso que ни haya Un beso que me llene de tu amor Un beso que te relatively